todo el tiempo. Pensé que te habías ido a la cinta. Mi niña, ¿qué te pasa? Quien solo se ríe de su maldad y se acuerda. ¿En qué pensabas? ¿De veras quieres saberlo? Claro que sí. Me interesa todo lo que a ti te complace. Muy bien. Ya que insistes, te diré que estaba pensando en la amabilidad, la dulzura y la gentileza del doctor Rubles. Parece que gozas provocando mis celos. No te entiendo. Primero me pides que te cuente mis pensamientos porque te complace lo que me hace feliz. Y ahora resulta que te molestas. No me molesto contigo. Lo que me molesta es la insistencia de Rubles por rondarte. ¿Qué pasa? ¿No sabe respetar a las mujeres casadas? El interés del doctor Rubles es solo como médico. Eso no es cierto. Tú y yo sabemos muy bien que está enamorado de ti. ¿Y qué con eso? Cristina. Mira, Federico. Estoy aquí porque me aseguraste que deseabas cambiar. Me has pedido otra oportunidad a través de mucha gente muy querida para mí. Por si no te has dado cuenta, te estoy dando esa oportunidad. No la desperdicies. No la desperdicies porque te aseguro que va a ser la última. La última. Por favor, María del Carmen, dime qué es lo que tienes. ¿No te das cuenta? No puedes ser tan insensible. Sufres por mí. Tú lo sabes bien. ¿Tanto así me amas? Más de lo que tú te imaginas. Ya no merezco tu amor. Estoy casada. Por eso lloro. Porque no tengo ninguna esperanza. Hombre de Carmen. Yo quiero que sepas que esos días que estuve lejos, pensé mucho en ti. Mucho. Yo también. Tú, tú siempre estás en mi mente y en mi corazón. Y recé mucho, mucho para que no te pasara nada malo y regresaras conmiel. La intensidad de tu amor me inquieta, María del Carmen. No podemos seguir así. ¿Por Débora? En parte. Y sobre todo por ti, por mí. Porque no quiero hacerte daño. Yo nunca me imaginé que el amor, que el amor doliera tanto. No debes ser así. Tú debes buscar un hombre que te haga feliz. Me voy a la asiento ahora mismo. Espera. Antes de que te vayas, quiero decirte una última cosa. Me la dirás después. No, no, no. No quiero que sea aquí ahora, en la iglesia. Porque aquí, aquí frente a Dios, en este lugar santo, quiero decirte que te amo. Y que siempre, siempre voy a amarte. Siempre, Carlos Manuel. Voy a amarte, mi hija. Ahora ya lo sabes. Jamás, jamás, voy a ser de nadie más. Porque Dios sabe que, que voy a ser tuya toda mi vida. Toda. Yo soy niña y mujer, ven otra vez. Te queda mucho por aprender. Yo soy toda mujer, con fuego en la piel. Siente mi ritmo hasta enloquecer. Nada importa si estoy contigo, si el mundo habla, a mí me da igual. Solo quiero que estés conmigo, que estés conmigo, que va. Yo soy niña y mujer, ven otra vez. Te queda mucho por aprender. Nada importa si estoy contigo, si el mundo habla, a mí me da igual. Solo quiero que estés conmigo, que estés conmigo, que va.